Luis Enrique E. Rosoler. Nació en la Ciudad de México el 7 de enero de 1897. Estudió en la UNAM, en el Observatorio de la Universidad de Harvard y en las universidades de Cambridge y de Massachusetts. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública cuando Narciso Basols estaba al frente de dicha dependencia. Colaboró con el presidente Lázaro Cárdenas del Río y fue uno de los fundadores del Instituto Politécnico Nacional. Participó en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, a quien le propuso fundar un observatorio, el cual fue establecido en el estado de Puebla. El Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, o Antón, fue inaugurado el 17 de febrero de 1942. El Oantón fue equipado con la Cámara Schmidt, telescopio con el cual se hicieron descubrimientos astronómicos importantes que colocaron a México en un lugar destacado de la ciencia a nivel mundial. Su labor científica fue ampliamente reconocida. En su honor, la Unión Astronómica Internacional le puso a uno de los cráteres de la Luna su nombre. Luis Enrique Rosoler falleció el 18 de enero de 1955. En la actualidad, su legado permanece vivo a través del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE, institución heredera del Oantón. Sus restos descansan en el cerro de Tonantzintla, cobijados por el manto estrellado que tanto amó. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.